¿Qué pasa con los asaltos? ¿Qué pasa con los asaltos? No solo a nosotros, sino a cualquiera que pase. Y sucede como asaltos demasiado fuertes, ¿sabes? Porque hace como 15 días o 20 días, un volador de Zacachipas también apareció en cadáver en la sequía. Entonces, por eso te digo que ese tramo es bien peligroso y la policía automáticamente brilla por su ausencia. Como toda la vida, ¿no? O sea, la policía lo único que sabe hacer es lo siguiente. Si se paran en Jorge Chávez o vienen a Los Ángeles solamente para hacer operativo al chofer. O sea, como si todos los choferes serían delincuentes, ¿no es cierto? Solamente se les prenden a los choferes nada más. Mientras acá están amontonados, la policía así molestando, apretando a los choferes, por la ruta de afuera están que asaltan. Ahora dime, ¿ha sucedido caso donde estos delincuentes se han llevado los autos de ustedes? Sí, hace como dos o tres meses atrás se estaban llevando parejos los autos. Pero después se entregaban. Ahora, ¿a los pasajeros también se les llevó su pertenencia? En la noche, en la noche es peligroso. En el día es así como tú mismo ves que trabajamos, pero en la noche es bien bravo. ¿Qué solicitar? Bueno, que la policía ronde siquiera hasta las ocho o nueve de la noche allá en ese tramo que te digo, de guando para Zacachispa. ¿Serenajo da su vuelta por ahí? A las 500, una vez, no se ve nada, no se ve nada. Ahora, ¿qué dicen los dirigentes del centro poblado a donde ustedes prestan servicio? Acerca de esta seguridad que... Igualito como siempre, porque como todos nosotros reclamamos, la policía no hace nada.